El día martes empezamos una introducción que quizás fue algo complicado, pero no desista, muchachos, no desista, no desista. Si usted, por ejemplo, le digo, bueno muchachos, vamos a calcular un límite. ¿Cómo se creía límite? Bueno, profesor, sencillo, límite cuando x tiende a un número de una función, ¿cierto? Entonces aquí, x igual 2, x tiende a 2, y esta es la función. ¿Qué es lo primero que usted va a hacer? Sustituir. Claro, muy bien, pero usted sustituye el valor. O sea, sustituye el valor para ver si la función existe, ¿ok? Para eso la función existe. Para decir, el valor de x tiene respuesta en y. Entonces sustituye y le queda el límite cuando x tiende a 2 de a, mira, 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 aquí te queda 2 elevado al cuadrado, menos 4, ajá, ajá, mira, mira, ¿qué te quedó en el numerador? Nada, cero. Cero. Cerapio, Cerapio. ¿Qué te quedó en el numerador? Cero. 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 Indeterminado. Muy bien, señores, welcome to the jungle, este es el primer caso de indeterminación, así que vamos a indicarle aquí que este es el primer caso de indeterminación, la cosa se pone buena. de eso de reemplazar, ay, sí, me dio 2, me dio 1, no, la cosa buena es la determinación. Entonces vamos a hacer. Ok. Profesor, ya me está asustando. Indeterminación, ¿qué? Cero sobre cero, porque te dio cero sobre cero, ¿no? Ah, ya. Ahora, lo más, eh, ¿cómo resolver? Ya usted no va a hacer 2 por la derecha, 2 por la izquierda. Usted, existe un método sencillo, yo te voy a explicar cómo es. Vamos a llegar aquí al caso de indeterminación. Cero, Cerapio sobre Cerapio. Profesor, yo quiero una cosa rápida. ¿Cómo yo resuelvo ese caso? Porque usted en el parcial te tiene que colocar cosas muy fechas. Pues muy bien, muy bien, eso es correcto. Señores, aquí, para usted puede resolver eso, esto en este caso, lo que debe hacer el muchacho es, oígase bien, oíde el tambor. Va a factorizar, o racionalizar. ¿What? ¿Sí? ¿What? Señor, que sí. Usted o factoriza o racionaliza. No se va más, porque lo que aquí, para poder resolver, en este caso, debemos factorizar, aquí, factorizar, o racionalizar. Y luego, de hacer este procedimiento, luego de hacer este procedimiento, obviamente, simplifica y todo el tema, nos genera una nueva función, y debemos sustituir en ella. A ver, a ver, a ver, ¿me entendí? La función me dio cero sobre cero. ¿Qué debo hacer? Factorizar o racionalizar. ¿Se entiende? ¿Este? ¿Marchó? ¿Aló? Sí, profesor. Ah, entonces. Yo, porque tú factorizas, ¿qué haces? Bueno, nos genera una nueva función, una nueva función. Y debemos sustituir en ella. Ok, 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 entonces. ¿Usted? Esta es su función. Le dio cero sobre cero. Entonces, ah, ok, profesor, lo sé, me detengo y me enfoco ahora en ella. Entonces vamos a ver, tengo aquí, x, x al cuadrado, menos 4, sobre x menos 8. A ver, señores, ¿puedo factorizar alguna parte de esta función? O de este caso, de esta expresión. ¿Cómo? ¿Puedo factorizar? Este... ¿Usted me dice que no? ¿Pactor cómo? ¡Claro que no! ¿Pactor cómo? Muchachos, señores, señores, recuerden, recuerden. ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! ¡Ay, papá, muchachos! ¡Ay, papá! ¿El denominador? Ay, es que lo estoy viendo, ya les voy a decir unas cuantas cositas acá. Recuérdenme, se lo voy a colocar aquí, se lo voy a colocar aquí, no se preocupen. Nosotros no somos, señores, el Alzheimer selectivo, recuerden, a ver, para que se recuerden rápidamente, ok, no hay ningún problema. Este, actualización, puede ser, digamos, factor común, vamos a tocar un ratito rápidamente, factor común, este, también puede tener... Sumo por su diferencia, sumo por su diferencia, o diferencia de cuadrado, también tiene aspa simple, aspa compleja, ok, aspa simple, y aspa compleja. Yo creo que aspa compleja, entonces, a ver, a ver, a ver, a ver, un pequeño bosquejo rápidamente para que su mente se recuerde, a ver aquí. Si usted tiene, no sé, este, a, este, a, x cuadrado, x cuadrado, menos b, a, x, x a la 3. ¿Cómo usted factoriza esta expresión? A ver, muchachos, quinto, ¿cómo factoriza esta expresión? Vamos. Ah, primero sacas lo que es común, a y x. Claro, entonces, muy bien, entonces tú me decís, bueno, sacamos las constantes, en este caso es a, y después, tú sacas de la variable, la x, la de menor grado, ¿cuál es el menor grado? Pero. ¿Cuál es el menor grado, el 3 o el 2? Profe, buenos días. Sí, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo me lo hiciste? Bien. Vamos, 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 señor, aquí, aquí. ¿El 2? El 2, entonces, mira, mira el procedimiento, mira, 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 mira. No pestañees, no pestañees, mira, entre a, 1, murió, a este x, tenía 2, te quitaste 2, ¿qué te quedó? Nada. 1, ¿ah, no? Eso, claro que sí, no dudes, no dudes, no dudes, no dudes, a ver, aquí, 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 vea, diviste entre a, ¿qué te quedó? Solamente b, muy bien, aquí la x, tenía 3, te quitaste 2, ¿qué te quedó? Una nada más. ¿Se acuerdan de esto, mis niños? Sí. Muy bien. No se les olvide, muchachos, muchachos me olvide. Segundo, rápidamente, rápidamente. A ver, a ver, sumo por su diferencia. Si usted tiene, por ejemplo, bueno, este caso es muy sencillo, si usted tiene a al cuadrado, menos b al cuadrado, es igual al producto de 2,000 o menos, a menos b, por a más b. ¿Sí o no? ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Sí o no? Muchachos. Sí, sí. Claro, listo. Bueno, haz para siempre. Esto no, esto es más de lo mismo, creo que tú lo sabes. Este, más 5x, más 6. Estos son ejemplos, ¿ok? Estos no son... A ver, ¿cómo me, cómo hago esto, muchachos? Estos son ejemplos, muchachos, a ver, ¿cómo hago esto? X más 2, X más 3. ¿Cómo, cómo, 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 no? X más 2 por X más 3, creo. Claro que sí, listo, claro que sí. Claro. 3, 2. Claro, eso está correcto. Más, más. Claro, ¿por qué? Porque 3 por 2 es 6, y 3 más 2 es 5, y X por X es X cuadrado. ¿Sí o no? Sí. Señores, aclaro algo. Yo no debo hacer este repaso. Como usted ya debe manejarlo, sin embargo, me da la obligación que la necesito que practique, y por eso la mando en la guía de ejercicio de repaso. Ahora, a ver, ¿cómo facturizamos esto? ¿Dónde? ¿Está arriba o abajo? Abajo. Uy. Arriba. Ah. Abra, este... Mira, 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 mira. X menos 2 es el cuadrado. Directo, directo. X menos 2 por X más 2. ¿Sí o no? Mira, la raíz de X cuadrado, ¿cuánto es? X. Claro. La raíz de 4, 2. X y 2, listo, ya. Ahí sobre, y ahí se pone el denominador igual, ¿no? Para que se suba ya. Sin dudarlo. Tú pones ahí sin dudarlo. Entonces, ya, como tú ves esto, tú sencillamente dices, bueno, nada, chas, chas, ¿quieres que te quedó? Algo muy sencillo, mira, esta es tu nueva función, mira, x más 2, bonito el 2. Ahora, luego, esta es tu nueva función, ¿y ahora qué hacemos? Sustituir en ella. Entonces, tú, claro, entonces tú haces lo siguiente, voy a hacer esta línea, muchachos, para que no voy a dejar esta repasación. El 2 que vale lo reemplazas, ¿no? Claro, entonces tú dices, ah, ahora tú me hago límite, ¿cuál va a ser tu límite cuando x tiende a 2? ¿De quién? De esta belleza, de este, ¿no? Entonces, x más 2, y si tú reemplazas, ¿ahora cuánto vale la función? 2 más 2. 2 más 2, que sería, ¿qué tal? Muy bien. Está, y si, necesito mucho que se acuerden de la facilización, van a tomar apuntes, van a tomar el clip de pantalla, para continuar, van a hacer algo para continuar. ¿Puedo borrar toda la, este, la pizarra? Sí. Ok, listo. Vamos a, quiero borrar la pizarra lista, pa, 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 ok. Entonces, vamos a hacer un segundo, este, ah, bueno, vamos a hacer una vez como que los ejercicios, los ejemplos, ejemplos, de, y. Y, de, de terminación, vamos a hacer una vez como que los ejercicios, 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 los ejerc Cuando x, x tiende a 3 de x cuadrado menos 5x más 6 sobre x menos 3. Ok. Muy bien. A ver. ¿Qué hago primero? Factorizo. ¿Por qué factorizo primero? Primero se reemplaza. Y va a venir así. Bueno, ya sabes que va a salir cero, ¿no? Entonces ya hago la en arriba, en el numerador se hace la del aspa. Ah, señora, ya usted se puso los patines, ya está patinando bien. Y te sale x más 2 y... Ya voy, ya voy, ya voy, ya voy, ya voy. ¡Ros, métele nitro! Ya voy. Entonces aquí está la determinación. Entonces, aquí vamos a factorizar, ¿sí o no? Entonces, vamos a colocar aquí. Este, factorizando. ¿Qué nos va a quedar? Bueno, listo. Vamos a hacerle de una vez. Ajá. Y podemos abrir como paréntesis de frente, ¿no? Sin colocar otra vez la expresión. O la pongo... La pongo. ¿No? Ah, no, sí, pues ponga x más 3. Ah, sí, eso. Ah, listo. Entonces, claro. Entonces, x aquí, x acá. Sobre. X menos. Ah, entonces, una gran pregunta. Dos números que multiplicamos, me den 6, porque se me ha arrastrado menos 5. Menos 3, menos 2. Menos 3, menos 2. Menos 3, menos 2, claro. Porque, ojo, 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 aquí. ¿Recuerdas? Menos por menos, más, menos 3, menos 2, menos 5. Menos 5, ¿eh? Señores, yo sé que ustedes se emocionan como yo, pero hay que también. Entonces, tu nueva función, tu nueva función va a ser límite cuando x tiende a 3 de x menos 2. Si te reemplazo, le queda 3, menos 2, 1. 1. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Ok? ¿Sí? ¿Sí? ¿Hasta aquí? ¿Sí o no? Sí, claro. Oh, ok, 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 ok. Entonces, bueno, creo que podemos hacer un poquito más de esto. Vamos a poder hacer un poco más. A ver, vamos a colocarle un poquito más de... Para la cosa. Sí, vamos a hacer otra más. Este, este se lo voy a dejar para ustedes. Este se lo haga, lo interiorice. Y este sería mi expresión 9 menos x al cuadrado. Aquí yo le voy a colocar un ejercicio, mientras tanto buscar otro para su desarrollo. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Puede pensarlo, puede intentarlo, puede hacerlo. Profe, ahí como sería, serían los dos de arriba, ¿no? ¿En numerador y denominador? ¿O no? Depende del gusto del consumidor. Porque al fin... Porque al fin... Ah, bueno. Depende del gusto del consumidor. Aquí, aquí necesito que usted, eh... Me use la meloncha, ¿ok? Me use la meloncha bien. Vamos a tratar de... ¿Qué va a estar bien? ¿Qué realmente usted reemplaza? ¿No lo está dando? ¿Uno qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué llamado? ¿Qué llama? ¿Nos rendimos? ¿Intentamos? Con el... Sí. Ok, vamos a intentar, si vamos a mirar. A ver. Obviamente, cuando usted reemplaza... Usted reemplaza esto, eh... 3, te queda 9 menos 3 al cuadro, que te queda 9 menos 9, que nos da 0. 0, 0. Abajo aquí te da 3 más 4, que también es 101 menos 100, que nos da 0. 3 por 3, 0. Entonces, como que... Lo primero que se nos viene a la cabeza, es como que, ok, tengo que simplificar esto. Tengo que factorizar. Tengo que factorizar. Entonces, vamos a plantear esto. Vamos a factorizar. Vamos a hacer 9 menos 1 y debajo. Vamos a hacer una pequeña línea aquí, para que no se confunda. Ajá. Vamos a hacer... 1... 2 al cuadrado, ajá. Y abajo. Y abajo. Abajo nos queda lo menos. Entonces, bueno... Para empezar, ¿qué... Cómo es? ¿Cómo sería? ¿Sería factor común? ¿Qué notable? ¿Cómo sería este comportamiento? ¿Cómo se llama? ¿Cómo sería? A factorizar. El nombre, ¿cuál era el nombre que estaba aquí, que tenemos acá. ¿Sumo por su diferencia? Claro que sí, sumo por su diferencia. A ver, si factorizamos el denominador, le sacamos la raíz cuadrada, tanto a este señor como a este señor. X. Vamos a ver qué nos queda. Vamos a ver. A ver, nos queda 9 menos X al cuadrado. Ya aquí está muy grande. X al cuadrado. Sobre... Ajá. A ver aquí. Un producto de los binomios. Nos queda de raíz cuadrada de X al cuadrado. ¿Cuánto es? Perdón, de X a la 4. ¿Cuánto es? X al cuadrado. Claro que sí. Claro, porque el 4 se significó con el índice de la raíz. Y ahora, la raíz de 81. 9. Obviamente. 9. Ahora, el protector ya va. Lo que está arriba se parece mucho a lo que está abajo. Ah. Se va entonces. Sí. Uy, uy, uy. No se va. Se queda. Se queda. Que está otra vez. Se parece. Ah, está de revés. Qué maravilla. Entonces lo multiplicas por... Ajá. O sea... Por menos solo. ¿No debe factorizar a ambos lados? Claro. O sea, arriba y abajo. Otra vez. Sí, pero si te das una cuentica, si te das cuenta, te va a quedar lo mismo. O sea, esta expresión es cíclica. O sea, no es que sea cíclica, sino que vas a tener... Aquí te va a quedar 3 menos X y 3 más X. Abajo también. Si explicamos ese método... Ya. Ya, pues me dice el profesor. Profesor, ya vale. Yo quiero seguir factorizando porque yo no dudo en mis capacidades. Ah, bueno. Vamos a hacerlo. Vamos a ver aquí esto. Este es el numerador. 3. ¿A vos? Vamos a factorizar. Si factorizamos, ¿cómo nos queda? 3. 3. 3. No sé de aquí. Y... 3. No sé de aquí. No sé de aquí. Profesor, profesor. Ve que yo no dudo en mis facultades. Yo tampoco dudo. A ver, a ver, a ver. Aquí este. Este, este. ¿Cómo nos queda? Lo mismo. X. 5. Menos 3. Ajá. Más... X más 3. Sí, sí, más 3. Ajá, ajá. Y también... Y ahora... X. ¿Cómo factorizamos este? ¿Lo factorizamos? ¿Este también? ¿Sí? ¡No! Sí, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué no? ¡Mira el signo! ¿Está positivo o no? Lo dejamos ahí. Claro. Tiene una cosa así. Que tiene A al cuadrado menos B al cuadrado. Así. Tiene aquí la forma. Sí. Aquí es más. Aquí es más. Entonces, no. Sí, no, no, sí. ¿Ok? ¿Lo dejamos? Sí, muchachos. Tranquilo. Bien. Bien. Más de amor. Aquí nos queda esto. Más de amor. ¿Ahora qué hago? ¿Quién se va a tener un cuadrado? Muy bien. Que mi supuesto lo reemplace, listo. Certifique. ¿Quién con quién? Se va el X más 3 con 3 más X. Ah, muy bien. Me parece buena idea. ¿Y ahora? ¿El otro? ¿El 3 menos X con el X menos 3? No. 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 A ver. No. O sea. O sea. Sí, dejamos ahí. Sí, dejamos. ¿Me sustituimos ya? Vamos a probar. Vamos a probar a ver hasta dónde se llega. ¿Viste? Cero. ¿Y también? Cero. No. Entonces, ¿no? No. No, no, no. El único que te va a quedar bien es el de X al cuadrado más 9. Claro. ¿Y eso por cero? ¿Qué te da? Cero. Ah. Señores. Ahora, aquí, oígate bien. Tú puedes transformar tu numerador para que te dé igual al denominador. Oiga el tambor. Usted va a sacar factor común. ¿Qué? Sí, señor. Factor común. Factor común menos 1. Profesor, ¿eso se puede? Sí, vale. Sí, lo que no. Si usted saca de su numerador. Oígase bien. De su numerador. Menos 1. Este signo que está positivo. Menos 3. Menos 3. Ajá, a ver. Este signo que está negativo ahora pasa. Más 3. Listo. Ah, o sea, pues ya. Cambiamos. Y me quedó menos 1 arriba. Vale, ya. Tranquilo, tranquilo. Lo que está arriba no es igual a lo que está abajo, pero digamos que no están en la posición igual. Es como para que se puedan simplificarlos. Claro, eso es como para que se puedan simplificar, señorita. Bien, bien, correcto. Entonces, listo. Ah, ¿tu nueva función quién es? Bueno, tiene nombre y apellido. Mira, te la presento. Se llama menos 1 sobre x cuadrado más... Eso sería... Ahora reemplaza. Ok, ok. ¿Puedo borrar la primera columna, muchachos? Con 3. ¿Puedo borrar la primera columna? ¿Sí? Sí. Ya tomaron, ya tomaron fotos, ya... No sé, ya... Sí, ya... Vamos a seguir. Vamos a buscar aquí igual. Les recuerdo que ya tienen en Ubico y sus enlaces de la práctica del día de hoy. Y... No sé si ya lo han hecho, muchachos. Vamos a pensar aquí. Bueno, y vamos a plantear aquí. Nos queda lo siguiente. Límite va a ser igual... Bueno, cuando x tiende aquí a 3. Y ahora vamos a colocar aquí esta función. Menos 1 sobre... ¿Sobre quién? x cuadrado más 9. Ahora, ¿qué hacemos ahora? Sustituimos, ¿no? Y nos escribimos, ¿qué nos va a quedar? Vamos a suscribir. Nos va a quedar límite cuando x tiende a 3. De menos 1 sobre 3 al cuadrado más 9. ¿Y cuánto nos hace al final, muchachos? Menos 1 sobre cuánto? 9 más 9. ¿Aló? Ya se ha hecho. Esto ya se ha hecho. ¿Ha complicado esto ahorita? ¿Complicado? ¿Un poco? ¿Un poco sí? ¿Un poco más? ¿Un poco más? Un poquito. Un poquito, señores, señores, señores. Les advierto algo. Esto, lo que usted vio de funciones, lo que usted vio de focalización, usted lo va a aplicar aquí. Y necesito que lo maneje porque lo que viene va a ser bien bonito. Entonces necesitamos que lo maneje bien, bien, bien. Vamos a ver qué ejercicio del libro podemos hacer. Tenemos este. Tenemos este aquí. Sí, lo que podemos hacer porque me damos una frase. Sí, ok, listo. Vamos a hacer esto. El ejercicio número 1. El ejercicio número 1. ¿Puedo borrar la segunda columna? ¿Puedo borrar la segunda columna? ¿Sí? ¿No? Sí. Y borramos. Entonces vamos a empezar. Ojo, nada más vimos cuando es factorización. Ahora hay que ver después cuando es rasg. Así que no es que ya maneja todo. Esta página 121. Ejercicio. Bueno. Lo que nos alcance son las 5 y 31. Me dan el límite cuando X terminó. Bueno. Vamos a empezar. Lo que nos alcance. Lo que nos acompañan. Lo que nos alcance. Lo que nos alcance. Límite cuando X tiende a 9. Y la función es. La distribuyca. La distribuyca. de x-1 sobre 8 menos x a ver ¿qué es lo primero que usted debe hacer? para como corroborar eso ¿qué debemos hacer muchachones? ¿qué debemos hacer? se sustituye para ver si está listo, listo, listo vamos a empezar si sustituimos nos va a hacer de la siguiente forma muchachos, bueno, el límite cuando x tiende a 9 de la raíz cúbica ¿de quién? de 9 menos 1 9 menos 1 9 8 8 menos 9 a ver, a ver, a ver, de manera directa 9 menos 1 ¿cuánto es? 8 ¿y la raíz cúbica de 8 cuánto es? 2 ajá y 2 más 9 11 11 muy bien ahora aquí abajo 8 menos 9 menos 1 menos 1 muy bien y entonces el final te dio menos 11 ¿complicado? un poco complicado nada más reemplazamos no creo que tuvo nada de ciencia a eso no creo que iba a ser más difícil no, por eso que no no, no, no más interesante no, no tiene muchas cosas así que digamos bueno yo que pudiéramos hacer usted pudiera hacer el ejercicio el ejercicio 3 está bueno les invito a que haga el ejercicio 3 y empezaremos mañana con los demás ejercicios que sería el caso de cuando es infinito sobre infinito ya por ahora está bien pregunto ¿qué se hace cuando tenemos determinación 0 sobre 0? se factoriza se factoriza muy bien y luego se reemplaza y si no se puede factorizar ¿qué se hace? se busca la manera no en otro caso ¿cómo era? se factor como un menos 1 cerra 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 vamos a ver si le puedo colocar un ejemplo que tengo por aquí para que usted sea feliz y yo también sea feliz porque yo soy muy feliz con usted bueno ¡ajá! está muy bueno a ver pregunto aquí ¿se acuerdan de racionalizar? ¿se acuerdan? ¿no? ¿sí o no? creo que sí la de él sí creo yo no hay problema no hay problema quedan 5 minutos vamos no hay bueno no hay problema muchachos yo les mandaré les compartiré un par de videos de refuerzo de racionalización para que lo refuerce y ya mañana vemos eso a fondo ¿ok? así que por favor estamos en contacto quien no haya hecho la práctica tiene todo toda la tarde toda la noche para hacerla recuerden que mañana tiene que entregarme los ejercicios de aritmética no lo deje todo por última hora hasta aquí ¿todo bien? ¿se entendió? el caso de hacerlo sobre bueno nada muchachos no me voy sin antes a agradecer a cada uno de ustedes gracias a usted gracias Valiente gracias Andrea gracias Andrés gracias Brenda gracias Carlos gracias Daniela gracias David gracias Chapa gracias Benima gracias Luciana gracias Nicole gracias Valeria todos gracias a ustedes muy bien chévere muchachones que tengan feliz tarde y que tengan buen provecho estamos en contra chau profe chau profe chau profe